El título de la charla es la identificación de células madres en el cerebro de mamíferos, incluyendo a la especie humana. Yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que la producción de nuevas neuronas después del nacimiento, lo que yo llamo neurogénesis adulta, es un fenómeno que ocurre en todos los grupos de vertebrados, desde los peces hasta los mamíferos. Y hoy día ya podemos decir también que la especie humana produce nuevas neuronas después del nacimiento, a lo largo de toda la vida. También es cierto que esa neurogénesis adulta es mucho más amplia, no solamente en cuanto al número de neuronas que se producen, sino también en cuanto a la cantidad de áreas cerebrales en que aparece esa neurogénesis en los vertebrados no mamíferos. Pero los mamíferos tenemos nuevas neuronas después del nacimiento. Y eso implica que vamos a tener en el cerebro células capaces de producir a esas neuronas. Y algunos experimentos parecen decir que esas células son capaces de diferenciarse no solamente en neuronas y en las células gliales, que son las células acompañantes que hay en el cerebro, astrocitos y oligodendrocitos, sino que incluso pueden dar a otros tipos celulares de diferentes tirpes. De todas formas, aquí la investigación está partida en dos, en los que dicen que sí y en los investigadores que dicen que no. Yo luego, si quieres, me defino al final de mi charla. Bueno, en mamíferos solo está bien demostrada la neurogénesis en dos centros. Uno es en el vulvo olfatorio, esto es el cerebro de un ratón, de un roedor. Este es el vulvo olfatorio, aquí hay neurogénesis. Y el otro centro donde está bien demostrada la neurogénesis adulta es en el hipocampo, en la fascia dentada del hipocampo. Entre estos dos centros existen numerosas diferencias. Los tipos de neuronas son diferentes, en el vulvo olfatorio las neuronas que se producen no tienen axón, estas sí tienen axón. En el vulvo olfatorio las neuronas tienen que recorrer una larguísima distancia porque se producen en estas cavidades, estos de color azul que he pintado aquí, que son las cavidades de los ventrículos laterales, del primero y el segundo ventrículo lateral. Y las células tienen que recorrer unos 5 o 6 milímetros, dependiendo del grupo de animal, hasta alcanzar el vulvo olfatorio donde aquí, solamente aquí, se van a diferenciar en neuronas. Ninguna de estas células que migran por aquí se va a ir hacia arriba o hacia abajo, van a ir todas dirigidas hacia aquí. Sin embargo, en la fascia dentada las células madre y las células hija están muy juntas, a muy pocas micras de distancia una de otra. Uno de los primeros experimentos que se hicieron para demostrar eso fue inyecciones. Esto sería el cerebelo, esto sería el vulvo olfatorio, aquí estaría la corteza y esta sería la pared de los ventrículos laterales. Aquí se inyectó un virus con una sustancia fluorescente de color verde, luego se sacrificaron los animales a diferentes tiempos y se fueron viendo las morfologías de madurez de las nuevas neuronas que aparecían en el vulvo olfatorio. Bueno, ha pasado muy rápido, procuraré darle más despacio. Sacrificando a los animales a diferentes tiempos, pues fuimos viendo las diferentes morfologías de las neuronas marcadas con esa sustancia fluorescente. Pero sabíamos que aquí ni en el camino migrador ni en el vulvo olfatorio estaban las células madres, porque si nosotros interrumpíamos con una lámina metálica el camino migrador, no había ninguna nueva neurona en el vulvo olfatorio, lo cual quiere decir que toda la descendencia, toda la producción venía de las paredes de los ventrículos laterales. Pues fuimos a ir a buscarla. Esto es un corte transversal a nivel del telencefalo, aquí estaría la corteza cerebral, esto es una región que se llama el estriado, esto es el septum, y esto de aquí que ven es la pared de los ventrículos laterales en un corte transversal. Esto lo podemos ver aquí a mayores aumentos, aquí estaría el líquido cefalorraquídeo, estos son vasos sanguíneos, y aquí pueden ver esas paredes, esa zona de ahí se llama la zona subventricular, porque está justo debajo del ventrículo, de la cavidad ventricular, subventricular. Y ya pueden ver que hay diferentes morfologías de células, hay unas oscuras, otras claras, yo de aquí no lo veo bien, pero seguramente ustedes sí lo pueden ver mejor que yo. Pero fue la microscopía electrónica la que empezó a decirnos cuántos tipos celulares había. Y, bueno, una de las células, la más sencilla, denominamos, son las células ependimarias, descritas por muchos grupos de hace más de 20 o 30 años. Denominamos a esas células, células tipo E, ependimarias, son células muy características, en contacto con la cavidad ventricular, gran cantidad de cilios. Luego encontramos en microscopía electrónica el segundo tipo de células, que denominamos células tipo A. Como ven, nosotros no nos rompemos mucho la cabeza en la denominación de las células. A, B, C, ya verán que seguimos. Estas células, aquí están cortadas, aparecen cortadas transversalmente, pero son realmente las células migradoras, son células fusiformes, muy alargadas. Este es el núcleo. Y estos espacios blancos que aparecen aquí, no es que la fijación yo la haya hecho mal, sino simplemente porque esas células se están moviendo, son las células que migran. Y necesitan, por lo tanto, un gran espacio para su movimiento. Luego, el tercer tipo que encontramos, bueno, creo que eso de darle, no se me da de darle a esto. Le daré a la tecla. Vamos a ver. El tercer tipo que encontramos, células tipo B, estas células tienen una típica morfología de astrocitos, son células gliales, responden a una proteína, a un anticuerpo con una proteína que es la GFAP. Yo voy a nombrar a partir de ahora astrocitos o GFAP indistintemente. Estas células envolvían a estas cadenas de células migradoras, precisamente para favorecer su movimiento, su migración. Y, por último, encontramos unas células que no aparecen ni en el camino migrador ni en el buro olfatorio, que denominamos, o ven los nombres, células tipo C. Eran células grandes, con gran cantidad de nucleólogos, con bastantes orgánulos. Si yo hubiera terminado aquí la charla, ustedes me dirían, ah, pues esa es la célula madre, porque en el camino migrador, no lo he dicho, están las células A y B, no hay ependimarias. Y la ependimia solo está en las cavidades ventriculares, o es la C o es la E, la célula madre. Bueno, hicimos estudios de cortes seriados ultraestructurales, simplemente para ver la organización de esos cuatro tipos celulares, cómo estaban dispuestas. Y tuvimos que hacer con marcadores moleculares para ver la caracterización, las moléculas que expresaban cada uno de estos tipos celulares, simplemente para definirlas, tanto la A, la B, la C, como la E. Y alguno de ustedes se preguntará, bueno, ¿y por qué? Si son células que proliferan, ahí están las células madre, ¿por qué no inyecta una sustancia que detecte la proliferación? Y sí, claro que lo hicimos. Inyectamos timidina triteada, que es un marcador radiactivo que se incorpora durante la fase S del ciclo celulares, es decir, durante el momento en que la célula está duplicando su material genético, estos animales se sacrifican a la hora, se pone una emulsión autográfica que me va a detectar las células que han captado esa sustancia radiactiva. Estos granitos de plata que ven aquí, estos son granitos negros, son granitos de plata, me dicen que justamente el núcleo de la célula que se encuentra debajo de esa masa, de ese grupo de granito, se ha incorporado la timidina triteada, el producto radiactivo. Luego es una célula que estaba en proliferación o que iba a proliferar en el momento en que yo le inyecté la timidina triteada. Estas células las miré al microscopio electrónico y esperábamos todos encontrar las células, pero sabíamos que no las íbamos a encontrar. Y encontramos que las células tipo C, esas células grandes, proliferan en un 52%, las células tipo A en un 15% y las células tipo B en un 12%. Y supongo que todos habrán sumado y que me falta un 21%. Ese 21% era porque yo no podía en ningún momento identificar a ese 21% como células típicas A, B o C. Porque me estaba indicando de que esas células, ese 21% eran células que estaban en transformación y que tenían características entre estos tres tipos. Entre las B y las C y entre las C y las A. Las ependimarias jamás se encontraron marcadas con timidina triteada. Bueno, esto sabíamos que iba a ocurrir, no nos sirvió, solo nos sirvió para indicarnos ese detalle. Entonces lo que hicimos fue utilizar un antimitótico que matara durante 5 o 6 días, durante 6 días, todas las células que proliferaran. Y si la célula que quedaba o las células que quedaban, esperamos que solo quedara un tipo, era capaz de regenerar la zona de los ventrículos laterales, que esa era la célula madre. Entonces colocamos bombas bombóticas porque si al animal se le inyecta intramuscularmente, el animal muere al día y medio. Y nosotros necesitamos inyectar el antimitótico, que es arabinosa C, que se utiliza a nivel clínico, durante 6 días, porque 5 días es el tiempo que las células migradoras, las células tipo A, que sabemos que esas no son células madre, tardan en atravesar todos los ventrículos laterales, poníamos esta bomba de arabinosa C durante 6 días y sacrificamos el animal a los 6 días, inmediatamente después de quitarle la bomba, y miramos en microscopía electrónica y con técnicas moleculares a ver qué células o células aparecían. Y para nuestra alegría, solo encontramos las células ependimarias que nunca se dividen y astrocitos, células que eran GFAP positivas, astrocitos, morfología típica astrocitaria. Además vimos que a los 2 días ya aparecían las primeras células tipo C, a los 6 días aparecían las migradoras y a los 14 días, y a partir de entre los 10 y los 14 días, la organización de los 4 tipos celulares era exactamente idéntica a un animal que no hubiera sido tratado o tratado con solución salina. Evidentemente hay animales que se trataron con solución salina. Las células astrocitarias, células madres capaces de dar neurona. Tuvimos que hacer muchos experimentos, pero para ser breve solamente les voy a contar dos experimentos. Que con todos los experimentos que hicimos hasta esto, los referis nos decían, lo han demostrado muy bien, pero en experimentos con antimitóticos, es decir, en un proceso de regeneración y en condiciones normales, entonces tuvimos que hacer, diseñar una serie de experimentos en animales normales sin tratar ningún tipo de antimitótico. Les voy a contar brevemente lo que hicimos. Aquí hicimos un adenovirus, un adenovirus es un virus que va a infectar a cualquier célula, esté dividiéndose o no esté dividiéndose, pero que lleva la particularidad de que este virus lleva una sustancia visible, fluorescente, la GFP, la Green Fluorescent Protein, proteína fluorescente verde, pero bajo el promotor de la GFAP. Esto lo que quiere decir es que solamente los astrocitos, las células tipo B, las células que fabrican esa GFAP, van a fabricar también la proteína fluorescente verde y solamente los astrocitos. Entonces, inyectamos este adenovirus en animales normales, lo sacrificamos, cogimos paredes de los ventrículos laterales y otras zonas del cerebro, las pusimos en cultivo, estas células empezaron a proliferar, estas son las mismas células a diferentes tiempos, esto crece, crece, partimos de una sola célula por platito, esto crece, crece, forma estas masas y luego estas masas se pueden diferenciar y ver a qué tipos de celulares han dado lugar. Vimos que eran muchas en color verde, aparecen astrocitos, lógico, si partimos de un astrocito esto se divide y da lugar a astrocitos, pero también aparecían estas células alargadas que eran, habíamos utilizado un anticuerpo que es el TUJ1 que solo marca nuevas neuronas, neuronas jóvenes, neuronas inmaduras, con lo cual estábamos demostrando de que los astrocitos daban lugar a neuronas y también a astrocitos como era lógico. También obtuvimos por supuesto oligodendrocitos, pero aquí no lo muestro. Pero todavía esto no era suficiente porque con esto lo que estábamos demostrando es que los astrocitos de los ventrículos laterales dan lugar a astrocitos y a nuevas neuronas, pero no a neuronas adultas o a neuronas funcionales. Entonces afortunadamente cayó en nuestra mano, lo llevamos buscando hacía tiempo, este ratón es un animal transgénico que los astrocitos, solo los astrocitos, tienen en su membrana plasmática un receptor que es necesario para ser infectado por un virus, por un retrovirus que infecta a las aves pero no infecta a ningún mamífero excepto a este ratón, a este pobre ratón. Entonces, sí, este era el esquema, la organización que nosotros veíamos en los ventrículos laterales y nuestra hipótesis era cierta, se sabía por otros experimentos de que los astrocitos de este ratón tenían ese receptor para ser infectado por ese retrovirus, nosotros infectábamos el retrovirus, ese retrovirus iba a infectar a las células, ese retrovirus llevaba una sustancia alfosfatasa alcalina visible al microscopio óptico, por lo tanto podíamos ver las células infectadas, las células iban a infectar y si ahora esperábamos 15 o 20 o 30 días, lo que teníamos que encontrar en el bulbo olfatorio eran verdaderas neuronas completas, idénticas a las típicas que hay en los animales típicos, animales normales y lo encontramos, efectivamente, esto es en bulbo olfatorio, en animales que han sido inyectados en las paredes de los ventrículos laterales, 30 días después aparecen en los bulbos olfatorios típicas neuronas granulares con sus gémeles y todas sus expansiones típicas citoplasmicas y esta es una típica neurona periglomerular que también hay en los bulbos olfatorios, es decir, que los astrocitos son capaces de dar células GFAP positivo, desgraciadamente no tenemos, no hay marcadores para las células madre porque no todos los astrocitos dan neuronas en el bulbo olfatorio, solamente los astrocitos que hay en las paredes de los ventrículos laterales, no hay un marcador que me define a mí, los astrocitos o las células que son GFAP de los ventrículos laterales comparadas con astrocitos de otras zonas del cerebro que no dan lugar a neuronas, solamente la de las paredes de los ventrículos laterales, hacen falta marcadores, pero no los tenemos, pero sí podemos decir que esas células que son GFAP positivas morfología astrocitaria sí son capaces de dar neuronas. Siguiente pregunta, bueno, esto es el esquema un poco, para nosotros las células astrocitos células tipo B proliferan, dan lugar a las células tipo C que son amplificadores del número de células y luego las células tipo C empiezan a diferenciarse en las migradoras a las células tipo A que van al bulbo olfatorio. Y en la fascia dentada del hipocampo, bueno, pues hemos hecho los mismos experimentos pero no voy a contarlos todos y utilizando esos animales transgénicos que tienen ese receptor para ser infectado por ese retrovirus, encontramos en la fascia dentada del hipocampo perfectamente neuronas granulares e incluso aquí se puede ver uno de estos axones típicos, característicos de la fascia dentada del hipocampo. Es decir, que también en la fascia dentada del hipocampo, la otra zona, los astrocitos que corresponden a estas células de color azul son las células que se dividen, dan lugar a estas células tipo D, como ven, ya tenemos A, B, C, D y E, dan lugar a estas células tipo D y estas células D, de 1, de 2, de 3, serían al final las que darían lugar a estas células que aquí aparecen de color rojo que serían las neuronas granulares. Es decir, que también en la fascia dentada del hipocampo células astrocitarias, si quieren, G, F, A, P positiva son las células madre. ¿Y solo hay células madre en esas dos zonas? No. Probablemente en todos los canales ventriculares, en todo el canal ventricular de los animales, como ahora voy a contar y posiblemente de la especie humana, en esas paredes hay células madre. Aunque solo hay neurogénesis in vivo, como he dicho, en vulva olfatoria en fascia dentada, pero células madre en todo el canal en los canales ventriculares. Tanto el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, como todo el canal medular. Solamente como ejemplo lo que hay en el canal medular de un ratón. Esto es un corte longitudinal, un esquema en un corte transversal, aquí visto en microscopía óptica, inyectado con ese marcador de la proliferación, que nos dice que en el canal medular, las células que componen el canal medular se marcan con timidina triteada o se marcan con otro marcador que es la bromodioxuridina, que también se detecta células en proliferación. Es decir, que el canal medular de los roedores existen células con capacidad proliferativa. Tenemos también su ultraestructura, su morfología. En algunas ocasiones, curiosamente, aparecen células con dos núcleos. Estos que vimos hace unos dos o tres años, empezamos a pensar ¿qué hace en el canal células que proliferan con dos núcleos? Ahí lo dejamos porque no teníamos mucha idea en ese momento. Esto es en microscopía electrónica de barrido donde hemos encontrado que esas células del canal medular son células perfectamente radiales. Ahora, estas células radiales, las células radiales, como algunos seguro que saben, en los embriones, las células madres, en los embriones, las células madres del cerebro son células radiales. Pues estas células radiales existen también en el adulto de esta zona. Tercer, cuarto y canal medular. A nivel del telencefalo no, posiblemente porque en el curso de la evolución esas células radiales se han transformado en esos astrocitos, esas células GFAP que hay en los ventrículos laterales. Muy probablemente. Esas células radiales además tienen uno o dos cilios, no voy a hablar aquí de los cilios, pero esos cilios son enormemente importantes. Las células radiales en los embriones tienen un solo cilio, posiblemente sea una receptora que todavía no sabemos bien para qué puede servir, pero es importante porque los mutantes que no tienen ese cilio no hay neurogénesis. Y lo que es importante también es que el canal medular responde a lesiones. Esto es un animal que ha sido lesionado y a las 24 horas se le ha inyectado timidina tritida y sacrificado a la hora y aparece, a las dos horas fue sacrificado y aparece, no lo veo bien, pero aquí aparece una célula marcada con timidina, aquí otra, aquí otra, esas células luego son miradas a microscopio electrónico, son las células que forman el canal. Incluso aquí hay una mitosis de la misma mitosis estudiada electrónica en que incluso se ve la radialidad de esas células. Es decir, que el canal medular es capaz de proliferar. ¿Por qué no da lugar a neuronas en vivo? Algunos factores del canal medular, algunos factores del cerebro, posiblemente el BMP4 esté inhibiendo la diferenciación de esas nuevas células que se dividen porque solamente dan células de glía y no neuronas. Algún factor está inhibiendo. También sabemos, también se pueden conseguir de la médula, esta es una neuroesfera porque son esferas celulares de la médula, es decir, que la médula tiene células que en cultivito son capaces de proliferar y dar lugar a estas masas. Los aumentos son diferentes, esta es una neuroesfera obtenida en un corte transversal de esta esfera, visto al microscopio óptico de la zona de los ventrículos laterales y esta es una del canal medular. A uno de ustedes se preguntarán, bueno, si ya tenemos esas esferas y podemos obtener del canal medular de esferas del tercer ventrículo de los ventrículos laterales y se obtienen esas masas y más y más y más y más masas de células vamos a trasplantarlas que dan bueno trasplantes donde la trasplanta no hacen absolutamente nada. No se diferencian excepto si se ponen en el bulbo olfatorio o en la fase adentrada del hipocampo. Ahí sí se diferencian pero si lo pones en corteza en estriado en otras zonas del cerebro no se diferencian. Ni se diferencian ni se mueven. Pero en los embriones y ahí vamos estudiando ahora en los embriones esto es un embrión 16, 17 viene a ser pocos días antes de nacer como si fuera no quiero un feto de 6 o 7 meses nosotros es para investigación básica por supuesto y estuvimos viendo la capacidad de movimiento que tenían las células durante el desarrollo y encontramos que estas zonas de aquí reciben el nombre de eminencia porque son como una montaña hacia el interior de la esto es la cavidad que es enorme a nivel embrionario la cavidad ventricular esto luego se va cerrando hacia el adulto y vimos que una de estas eminencias en cultivitos son al mismo tiempo de cultivo una capacidad de las células en cultivo de moverse realmente espeluznante se salían prácticamente del plato cuando esas células de la eminencia cangleral medial eran trasplantadas a cualquier parte del cerebro se movían por todo el cerebro no lo impedía a nadie algo tienen esas células con capacidad para moverse por todo el cerebro utilizaban las acciones mielínicas utilizaban las bases pero ya se movían se movían los trasplantes eran puestos aquí y a los pocos días por todo el cerebro de otras zonas ni se movían aquí no se mueven pero si la eminencia lateral se pone en el inicio del camino migrador sí que van al bulbo olfatorio porque esta eminencia es la que embriológicamente da lugar al bulbo olfatorio y era lógico que se fueran al bulbo olfatorio pero esta esta eminencia por todo simplemente rápidamente esto al día del trasplante de la masa de esa eminencia y a los 7 días ya hay auténticas neuronas es decir que estas neuronas tienen algo que estamos ahora investigando que permite su movimiento por el cerebro no los para nadie ahora la siguiente pregunta bueno ya están buscando los genes que son capaces de ese movimiento por el cerebro y la diferenciación bueno esto es una imagen en microscopía óptica en color anterior en blanco y negro de la cantidad de movimiento de la posibilidad de movimiento este es el explante esto a los dos días y hay células eso que ven aquí de color marrón son las células migradoras que van a toda velocidad utilizan mucho estos de color amarillo son masas de acciones milínicas eso es como autopista bueno ya tenemos un factor que es el Nogin que posiblemente esto lo que hicimos fue trasplantar células adultas a cerebro adulto en medio o sea en estriado adulto en medio de las células de la SVZ de un animal a otro animal en medio del estriado ya he dicho que ni se mueven ni se diferencian pero en este caso utilizamos unos virus le inyectamos a esas células unos virus con este factor de transcripción el Nogin y lo que logramos es que esas células que habíamos trasplantado empezaron a exhibir marcadores moleculares de neuronas jóvenes lo que estaba haciendo el Nogin es impedir que otro factor que es el BMP4 que producen las neuronas para que ninguna célula en medio sea capaz de producir una neurona y haga un cortocircuito paralice su conectividad lo que hace el Nogin es precisamente activar bloquear la BMP4 y las células que están en medio ahora se diferencian entonces va a ser un caos pero la investigación que tenemos que hacer es para ver si con estos factores de transcripción somos capaces de diferenciar a estas nuevas células que trasplantamos es decir que ya empezamos a tener un poquito idea de unas células que se mueven por todo el cerebro y por otro lado tenemos ya hemos mapeado todos los ventrículos laterales hasta donde hemos podido y lo que hemos visto es que la organización no se parece en nada en nada a los de los roedores ni a los primates los primates tienen una organización de los ventrículos laterales bastante similar a la de los roedores pero los humanos como aquí pueden ver solo tienen tienen aquí una capa de células ependimarias aquí estaría el líquido cefalorraquídeo luego tienen una capa muy gruesa hipocelular que apenas hay células y luego por aquí estos son axones milínicos por aquí aparecen gran cantidad de astrocitos no se parece en nada a la de los roedores estos mayores aumentos esto es lo que les estaba contando aquí la capa ependimaria aquí aparece esta capa hipocelular que llamamos GAP prácticamente sin célula pero aquí aparecen gran cantidad de astrocitos GFAP positivo estos astrocitos son como aquí está inmunofluorescencia positiva pero además con el K67 que ya ha salido aquí detectamos que la muchas de estas no todas muchas de estas células astrocitarias proliferan aquí hay proliferación este K67 fuera de los ventrículos laterales es muy difícil de encontrar una célula que prolifere un astrocito que prolifere fuera de los ventrículos laterales es decir que en los ventrículos laterales humanos nosotros tenemos células que proliferan proliferan además podemos aislarla podemos hacer neuroesferas y en platitos de cultivo células de los ventrículos laterales humanos las podemos diferenciar en neuronas esto es neum en astrocitos GFAP positiva y en O4 que es el marcador de los oligodendrocitos es decir que nosotros en nuestro cerebro tenemos ya podemos decirlo tenemos células madres capaces de diferenciarse en esos tipos celulares los tipos celulares que hay en el cerebro sin embargo también les tengo que decir que esa migración al bulbo olfatorio que aparece en los roedores en los primates no la hemos encontrado en los humanos las llevamos buscando cada día pero no la encontramos en los humanos luego si quiere discutimos por qué entonces esa proliferación por qué los tumores cerebrales de los humanos probablemente vengan de esos astrocitos que se dividen se dividen pero que no se diferencian en nada en vivo porque no dan neuronas al bulbo olfatorio bueno y ya para terminar para no ser breve algo que como aquí se lleva comentando mucho pues yo también quiero aportar mi granito de arena a raíz de de algunas células algunas células que antes les he contado del canal medular que aparecían con dos núcleos de que muchos autores estaban publicando hace unos dos años de que bueno la neurogénesis en el cerebro es amplísima está en todas partes nosotros eso no lo creíamos y lo que sí empezamos a investigar era la posibilidad de que lo que estuvo ocurriendo fuera un fenómeno por el tipo de células que estaban empleando para hacer esos experimentos de que fuera una fusión y entonces lo que hemos hecho eso lo publicamos hace unos tres meses o dos meses lo que hicimos fue utilizar unos animales transgénicos voy a ser breve yo creo que lo entendrá un animal transgénico que voy a empezar por este que tiene una sustancia coloreable visible beta-galaxeta de color verde azulado que se puede ver al microscopio óptico se puede ver al microscopio electrónico porque es densa pero que tiene una señal de stop delante es decir que las células de este ratón jamás serán de color azul salvo que esta señal de stop sea rota y esta señal de stop se rompe por una recombinaza por una enzima que fabrica el otro ratón que es este ratón de aquí arriba entonces este ratón tiene esa señal esa tijera vamos a llamar una tijera es el recombinaza que es capaz de destruir romper esto de aquí pero eso solamente se consigue si esta enzima entra a esta célula es decir si los dos células se fusionan entonces pasa de aquí a aquí esta célula vamos a suponer que sí porque este es el laxeta y este comienza a los hernia mensajero y aquí comienza a sintetizarse la sustancia de color azul y aparece la célula completa de color azul de esto hablaremos en la discusión de la fusión más adelante porque seguro que va a salir lo que hicimos fue coger células de la médula ósea de un ratón lo trasplantamos a otro ratón o sea de un ratón al otro ratón y dijimos bueno si realmente hay fusión vamos a tener que ver células de color azul y buscamos en todo el animal y solamente hemos encontrado y ha sido interesante en hígado esto es aquí se ven dos núcleos posiblemente uno de la médula ósea y otro del hepatocito que ya estaba las mismas células las hemos estudiado en el microscopio electrónico tienen los marcadores típicos de hepático tienen la ultraestructura las características morfólicas típicas de hepatocito para nosotros aquí ha habido una fusión no solamente en el hígado hemos encontrado fusiones hemos encontrado también en el corazón esto es esta célula fusionada de color verde azulada vista en corte semifino más delgado la misma estudiada esto es un corte traseral de otra que habíamos encontrado vista en el microscopio electrónico y tenían perfectamente características idénticas a las de los músculos cardíacos adyacentes es decir con sus contactos con toda su morfología además tenían dos o tres núcleos y lo más interesante para nosotros porque ya hago neurociencia fue encontrar que neuronas de Purkinje que había muchos autores que habían dicho que eran 4N 6N y tenían duplicado el material genético para nosotros fue muy interesante encontrar que algunos autores en artículos muy antiguos de hace más o 20 o 23 años decían algunas neuronas de Purkinje del cerebelo tienen dos núcleos y todo el mundo decía vaya es una patología lo que hemos encontrado es que esas células de color verde tenían dos núcleos neuronas de Purkinje con dos núcleos estos son cortes semifinos seriados para ver la organización de estos dos núcleos ya sabemos que este núcleo que aparece aquí grande con esas invaginaciones que pueden ver ahí es la neurona de Purkinje porque los núcleos son así y este núcleo que aquí aparece más chiquitito pero aquí según los cortes va creciendo este es el de la médula ósea y esta es la célula cualquier histólogo diría esto es una neurona de Purkinje efectivamente es una neurona de Purkinje y estas células marcadas son las que estudiamos luego al microscopio electrónico y además esto fue para ver si nos ponían la portada pero no nos pusieron la portada por eso la hemos coloreado y estas neuronas de Purkinje pues tenían perfectamente contacto esto es el marcador del electrodenso que nos permite a nosotros identificar al electrónico y aquí tenían contactos sinápticos idénticos a las que tienen las neuronas de Purkinje que hay adyacentes bueno como va a haber preguntas yo iba a hacer algunas cuestiones aquí pero como seguramente lo de la fusión de la médula ósea va a salir esta noche o esta tarde pues no hago aquí ningún comentario sí voy a decir que para nosotros lo que está ocurriendo en estos casos es la médula ósea las células de la médula ósea van por el torrente sanguíneo y cuando una célula emite entre comillas un SOS posiblemente me estoy muriendo me faltan genes necesito algo las células de la médula ósea se fusionarían y le darían los genes que ha perdido porque es cierto también que nosotros el número de células que encontramos fusionadas no es muy alto pero es posible también que el marcador coloreable al fusionarse los núcleos lo pierda la célula diga este gen que hace aquí fuera no lo necesito y el marcaje el marcador posiblemente se pierda porque a veces encontramos una célula con un cierto color pero que puede ser error a la técnica a la coloración y que no se ha o puede ser precisamente porque ha perdido ha perdido esa sustancia coloreada y ya para terminar simplemente Arturo A.R. Ruillas con la persona que llevo ya 7 o 8 años trabajando en San Francisco Nueva York Fiona Dodge parte de lo que he encontrado así aunque han sido tres imágenes sobre la zona de los ventrículos laterales ella estaba ahora en Harvard Bettina Ceri está ahora en Nueva York Nadia es la persona con la que estoy haciendo y con Arturo A.R. Ruilla lo de los humanos publicado ahora lo de los humanos la semana que viene Manuel Dolado que con él publicamos lo de la fusión está ahora conmigo en Valencia y este es el microscopio electrónico con la herramienta fundamental que yo y este es mi grupo alguno de las personas de mi grupo que trabajan en Valencia en algunos de estos temas por mí no sé si me fío gracias aplausos 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 aplausos